Y era toda poesía, nena hermosa, clandestina, se dormía todo el día y soñaba en Argentina sus perros, sus amigas, con Solari, con su tía. ¡Vean Fetamina! ¡Vean Fetamina! ¡Vean Fetamina! ¡Vean! ¡Vean Fetamina! 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 ¿Hacemos algunos viejos? ¡Sí! Pero de los raros. ¡Sí! 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 Dibujen maestro. ¡Gracias! 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 Hoy paré con la botella Solo sabe lo difícil de esa fase de ella Ella tiene un par de piernas más largas que vieras Y hace que tu corazón parezca que aún siguiera Tango que me hiciste mal La vieron a tu vieja Vivieron en tu alma Vivieron en tu brazo sin razón como jamás Y esto no deja de ser una canción Sol, desde el alba Sol, que me calma Sol, que me calma Sol, que me calma Sol, que me calma Agosto le dice que no La luna se cae Y ella Escucha Estebas Escucha y no sabe Sol, que me calma Sol, que me calma